de salud pública con una rueda de prensa de último minuto encabezada por el ministro Daniel Rivera adelante. Lo que queremos decirle en primera instancia que luego de revisar las sospechas clínicas iniciales pues en nuestros laboratorios se confirma que por el método de PCR que Ronald le va a explicar salió positivo el paciente o sea se confirma que el paciente tiene la viruela del mono o sea nuestro laboratorio como yo le había anunciado a ustedes anteriormente desde hace un mes tenemos las pruebas suficientes para hacer nuestro diagnóstico hemos recertificado y le afirmamos a la población que como siempre puede estar tranquilo en el sentido de que esto tiene que ser personas de contacto directo no hay un contagio aéreo ni nada de eso sino que tiene que ser por un contacto directo entonces en este caso las observaciones seguirán yo creo que el doctor Joel Ureña le diga cómo va la evolución del paciente y le confirmamos que la prueba de PCR en nuestro laboratorio nacional que es el único que está autorizado a las pruebas que tenemos y los insumos que tenemos para hacer el diagnóstico de la viruela del mundo doctor Joel Ureña por favor eh buenas tardes a toda la prensa presente a la mesa directiva eh primer teniente médico Joel Ureña infectólogo del hospital militar docente doctor Ramón de Lara el día de ayer nosotros recibimos un paciente quien se encontraba presentando síntomas de fatiga la cual se presenta el veintiocho de junio una vez llega a nuestro país evaluamos que el paciente durante la semana pasada presentó sintomatología que cruza con la historia parecida a la de la enfermedad del mono por lo que se activa el cerco epidemiológico y la vigilancia de este paciente se presentó fiebre la cual se temormentraba en treinta y ocho punto cinco mialgias y para el día viernes se empezó a presentar las vesículas que se presentaron en miembros superior izquierdo en el pene en el tronco y espalda esta mañana evaluamos un paciente que se encuentra actualmente con remisión de lo que es la enfermedad actualmente asintomático con un curso evolutivo de aislamiento en nuestra unidad en el hospital militar docente Ramón de Lara y con tratamiento sintomático desde el momento de la sospecha hasta el día de hoy con una respuesta satisfactoria al tratamiento establecido. Bien, ¿alguna pregunta? Aris, primero. Sí, Ronald, para que le explique la parte epidemiológica, se sabe el número de contacto y todo y lo que se está haciendo en esta observación. Sí, bueno, mire, me resulta que la viruela símica es de notificación obligatoria, vale decir, todo médico tratante que encuentre sospeche de viruela símica tiene que notificar al ministerio, a la dirección general de dirección general de epidemiología. Entonces, el procedimiento es la persona identificada y es positiva, se aísla. Los contactos directos, vale decir, contactos parejas sexuales, sí, se les va a hacer cuando tenga lesiones. Se les da seguimiento, pero, como se sabe, la transmisión, para que haya transmisión, tiene que haber un contacto piel con piel intenso. No es sencillamente saludar de manos, sino que tiene que haber ya un contacto más estrecho. Entonces, sí se les da seguimiento a aquellas personas que hayan compartido con el caso y se les da seguimiento en la medida que vayan a decir, si desarrollan algún tipo de evento, se les tomará muestra, pero por el momento solo hay que darle seguimiento y verificar. Pero, como se trata de un evento que requiere de un contacto estrecho, es muy poco probable que en el entorno donde estaba el paciente vaya a haber otro caso. Solamente fueron cuatro personas, familias, que estuvieron con él, pero más bien en manera de saludo, no con un contacto directo, pero está en observación. Les recuerdo que tenemos las pruebas en el Laboratorio Nacional para aquellos que tengan una sospecha, ya como lo dice Ronald, pues tiene que ser por un médico que evalúa a una persona, pues entonces tiene que hacer contacto con la Dirección de Epidemiología de cada uno de los centros públicos y privados y así entra en contacto directamente con nosotros. Adelante. Estefania Almonte, Telecentro. Mi pregunta es que si nos ofrece detalles de la persona, edad, si es residente de Estados Unidos, si es dominicano, cuándo llegó a la República Dominicana, qué tiempo tiene, o sea, desde que llegó aquí hasta que se sintió mal, más o menos, ese detalle para saber, porque aunque sabemos que son cuatro personas que tienen contacto confirmado con ustedes, no sabemos si se trasladó a otras provincias y esos detalles no gustaría saber. Es una, como tan, ya el doctor Ureña lo señaló, llegó directamente, lo que pasa que la persona que él tuvo contacto allá en Estados Unidos, inmediatamente fue notificado y inmediatamente él buscó asistencia médica y se aisló. Entonces, 25 años de edad, una persona joven, con muy buena respuesta, como dice el doctor Ureña, y es dominicano, o sea, vino de Estados Unidos, tal como lo hemos dicho a la prensa, vino de Estados Unidos, inmediatamente, antes de tener los síntomas, como fue contactado desde Estados Unidos, inmediatamente se puso a disposición de médicos infectólogos, o sea, siempre estuvo aislado porque le notificaron a él. Buenas tardes, ministro, yo he explicado a la de CNI, quisiera saber exactamente, te dice que fue en Estados Unidos, pero quisiera saber más sobre la ciudad de Estados Unidos, donde se contagió esta persona, ¿qué va a hacer el Ministerio de Salud Pública, a partir de ahora, si va a tener alguna pérdida predictiva, ¿qué va a hacer la emergencia? ¿por qué ya se va a hacer la demanda? Perdón, como es un evento de notificación obligatoria y debemos notificarlo a la Organización Mundial de la Salud. ¿A la CDC ya se notificó? Lo que se hace es, el Centro Nacional de Enlace, que está con asiento en la Dirección General de Epidemiología, notifica al Centro Nacional de Enlace de Estados Unidos, donde dice, hemos identificado a un paciente que estuvo en contacto con esto y a través del Reglamento Sanitario Internacional se comunican las autoridades allá y se le da la información, cosa de que ellos puedan darle seguimiento a los contactos que haya tenido ella. ¿Por qué está en el hospital la vulnerada del paciente? Ureña, por favor, para que... La duración va a depender de la evolución, es una enfermedad que sabemos que es autolimitada, que a medida que vayas respondiendo pudiéramos considerar regreso. La cuarentena reglamentaria son 21 días, de lo cual ella lleva 11 días de inicio de la enfermedad con una buena respuesta, o sea que todo va a depender de la evolución del paciente. Buenas. La exhortación es la misma que le hemos dicho anteriormente, de que no hay un peligro de que sea un contacto abierto, no es una enfermedad como el COVID, tiene que ser una vinculación directa con una persona contagiada y en este caso la prueba es que no fue en la República Dominicana. Se contagió fuera del país, en Estados Unidos, y vino y rápidamente se reportó. Aquellas personas que puedan venir también de otras localidades, como Europa o Estados Unidos, hay que hacer lo que ha hecho este joven. Inmediatamente si ocurre algo así, pones en contacto con nuestros médicos o también con el centro de epidemiología. Tranquilidad para la población, esto no tiene un contagio abierto, no es por el aire, no es por un simple saludo. Y está específicamente este caso único determinado hasta este momento por la vigilancia del cerco que tenemos, ha sido ya bien determinado y está aislado. Recuérdense que tiene que haber un contacto muy directo y en este caso la persona solamente ha llegado, ha dado su declaración de que la otra hubo un contagio fuera del país y inmediatamente se ha ido. No hay peligro de que estemos aquí conversando nosotros y que aparezca la viruela del mono, no es así. Buenas tardes, Maylen Reyes de Noticias Telemicro. Quisiéramos saber si desde el Ministerio de Salud Pública se va a tomar algunas medidas, ya que este primer caso que vino desde Estados Unidos y estamos en una temporada donde vienen muchos, principalmente niños de Estados Unidos a vacacionar aquí al país. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando en este orden? Y sobre otra cosa, es respecto al aumento del dengue, de los casos de dengue en República Dominicana. Bueno, lo primero es, como le decía de nuevo, no hay restricción en cuanto a vuelos, como ustedes pueden ver. Recuérdense que tiene que haber un contacto de secreción directo, un contacto directo, por eso no hay restricción a nivel mundial, no hay ninguna restricción a nivel mundial, sino de los reportes. Cuando una persona ha tenido contacto con una persona así contagiada, inmediatamente debe ponerse en contacto con las autoridades, como ha hecho en esta ocasión. Con relación al dengue, ¿se mantiene en el borde todavía? Esta mañana lo dijeron, ¿no? Mantener, en cuanto al dengue adelantado, lo que Rona le responda es la ayuda total de todos, de la descacharización, de buscar la forma de disminuir los estanques. Nosotros a través de todas las direcciones provinciales de salud y direcciones de área estamos fumigando, pero la ayuda principalmente de todos en esta parte de que ayude a evitar los reservorios. Y otra cosa, ya determinado por la dirección de epidemiología, la variante viral que está circulando es el dengue 2, el cual es parecido al año pasado y eso es importante, disminuye la posibilidad de que sea muy letal en este caso. No, nada más, te lo dijo todo, sé que no hay nada más que... Pero estamos vigilantes, estamos con ustedes... Hasta la semana 25 eran alrededor de 2.500 casos, 2.500 y algo, pero era... Está por encima del año pasado, pero todavía está dentro de lo esperado para este año. Este año estaba calculado que iba a ser un año hiperendémico, vale decir, iba a haber muchos casos, acuérdense que el dengue tiene un patrón trianual, vale decir, dos años altos y uno bajo, o sea que este año nos toca alto, entonces se espera que haya casos, pero no va a haber mucho más de lo que estamos viendo ahora. Pero lo importante a tu pregunta es lo siguiente, toda madre, principalmente nuestras madres que son muy buenas, cualquier niño que tenga algún síntoma de fiebre, pues lo va a llevar pensando que pueda ser una gripe o pueda ser COVID, inmediatamente nuestros pediatras están muy capacitados y con una buena hidratación la mayoría de estos niños no van a tener complicación. La madre tiene que cooperar en caso que aparezcan los signos y síntomas de cualquier proceso, cualquier proceso, o sea, de que aparezca fiebre, ese es el dato más importante, fiebre y malestar general, pues lo tiene que llevar a su pediatra y ustedes saben que principalmente es el renglón de cuidado que tenemos que tener. Un rápido tratamiento evita que ocurra un aumento de la letalidad por dengue. Saludos, ministro. Julio Caraballo de Noticias Su Mundo. Usted bien explicó que para el contacto de la viruela, para una persona contagiarse de esta viruela del mono, como se le llama, debe tener un contacto muy compenetrado con la otra persona, pero ¿cuáles son los síntomas y qué debe esperar una persona que haya tenido contacto con un infectado? Un ejemplo, estas cuatro personas que estuvieron con este personaje, ¿qué deben esperar para...? Observarlo, porque estas personas no tuvieron un contacto directo, sino de saludos y cómo estás, etc. Ese tipo de personas ya se le notificó la observación en caso de que aparezca el cuadro clínico, inmediatamente se procede a la observación directa de nuestro con los métodos diagnósticos. Con relación al cuadro clínico, tal como dijo el doctor Ureña, fiebre, malestar general, dolor de cabeza, cansancio, fue lo que sintió el paciente y comienzan a aparecer las lesiones como están descritas, que puede ser desde la cara, mano y en el caso de aparecieron también en la región peniana. ¿Signo clínico visual serían las vesículas? Adelante, otra pregunta, por favor. Sí, Norberto Montero de RC Noticias. La pregunta es, ¿qué momento le están aplicando en caso de que una persona sienta los síntomas, si puede ingerir algún medicamento antes de consultar a salud pública? La otra pregunta es... No, esta parte es muy importante, porque, vuelvo y te digo, tiene que haber un diagnóstico y ustedes pueden tener fiebre y dolor de cabeza y no tiene que ver con esto, porque esta enfermedad hay muchos cuadros virales, pero en este caso es la evidencia de un contacto directo con una persona con vesículas. Entonces, tienen que tener la vesícula para que hagan el contacto directo con esta secreción. Entonces, de esa manera puede ocurrir el contagio. Esa persona, si estuvo esta evidencia, inmediatamente ir a un infectólogo como el doctor Ureña, un dermatólogo, que le puedan evaluar si tiene esta evidencia de un contacto con una persona con vesícula. Y nosotros, inmediatamente, iniciamos el protocolo de seguimiento, de aislamiento y de toma de muestra. ¿Pero qué medicamento se le aplica a este paciente? Actualmente se le está medicando, como bien dijo el doctor, con un grupo de medicamentos, especialmente para el caso, pero también para otros elementos secundarios, porque tiene infecciones y lleva antibiótico ambiente, también tiene antivirales. ¿Por qué aeropuerto, Pino, y por qué tiempo debe de... ¿Cuál es su aplicación que se le aplica a este paciente? ¿Rona, en el aeropuerto? ¿De cuál aeropuerto? Repito la pregunta, por favor. ¿Por qué aeropuerto? No, la varicela común no da este cuadro clínico. Yo espero que, Ureña, presente lo que es una varicela, como infectólogo, para que ustedes vean la diferencia. Adelante, doctor. Aunque son enfermedades del mismo grupo, del ortoposvirus, tienen características diferentes, las lesiones vesículas. ¿Qué pasa con las lesiones que presenta la monkeypox? Que es una vesícula que tiene cuatro fases, que van desde una vesícula, con característica de agua, hasta una fase pustulosa, que son lesiones con pus, y posteriormente la costra, que la hace incluso hasta contagiosa en la parte de la costra, que es muy diferente. Se consideraba mayormente una enfermedad de África, de la República del Congo, sobre todo este tipo de viruela, que luego ha ido pasando la barrera de transmisión y se ha extendido a varios países, pero no llevan una relación una con la otra. Una, una. Vamos a ver. Y por último, el detalle epidemiológico. Gracias. La viruela del mono que está ocurriendo en los países occidentales, tanto Europa como Estados Unidos y otros países, es del componente más leve de todas. Las más severas son las que ocurren directamente en África. Ok, ministro. Si hay un grado de protección, llega hasta un 85% de protección a los que fueron vacunados por la viruela. Lo que pasa es que como ya se erradicó la viruela, entonces hay muchas generaciones ya que no se han vacunado. Solo los más mayores sí fuimos vacunados. Bueno, hasta el año 1980 que se terminó la vacunación de viruela. Señores, gracias por estar con nosotros, ustedes, los medios de comunicación, como siempre tan gentiles, con estas últimas informaciones acerca de la aparición ya de un infectado con la llamada viruela del mono. Gracias, señor ministro de salud, doctor Daniel Rivera, señor viceministro, doctor Eladio Pérez de salud colectiva, Ronald Esquius, director general de epidemiología, y hemos contado esta tarde también con el doctor Joel Ureña, quien es médico del hospital militar docente, doctor Ramón de Lara. Señoras y señores, feliz resto de la tarde. Bueno, señores, ahí estuvimos escuchando esta convocatoria a rueda de prensa que hizo tanto el Ministerio de Salud Pública en conjunto con la Dirección General de Epidemiología, donde se confirma lo que ya era una sospecha de que resultó positivo este joven dominicano de 25 años que llegó de Estados Unidos el pasado 28 de junio, está positivo a la viruela del mono, siendo el primer caso que se detecta en República Dominicana. Esta persona está en aislamiento, totalmente restringido en el hospital militar docente Ramón de Lara de la Fuerza Aérea de República Dominicana. Se han tomado todas las previsiones del lugar con las cuatro personas allegadas a él, sus familiares con quienes tuvo contacto directo, sin embargo, ninguno ha presentado ningún síntoma. Se presume que este pudiera durar unos 21 días con la situación de salud, sin embargo, ya lleva 11, por lo que le restarían 10. Se ha dicho también que si usted está vacunado con la viruela común, la vacuna de viruela común, pues tendría hasta un 85% de inmunidad. Así que pues el llamado también a cualquier persona que tenga algún síntoma de fiebre o demás a no automedicarse y acudir de inmediato a un centro de salud. Tenemos viruela del mono, primer caso en República Dominicana. Señores, les espero en vivo a las 6 en nuestra emisión estelar de 4RD Noticias. Ahí nos vemos. Nos vamos a la pausa. Gracias. 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 Gracias.